¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Review the Transformers. En esta ocasión es para la figura de la serie Combiner Wars clase deluxe o de lujo, First Aid. Como ven, es un Autobot, es una ambulancia futurista de uso rudo y tiene un H. Sí, me gusta bastante ese modo de vehículo. Ese modelo tampoco es original. Él también es un remolde de un Stunticon. Él es un molde de Off-Road. A diferencia de Wheeljack, que era un remolde de Breakdown, este remolde sí está chido y sí es una buena figura. Wheeljack no lo era. Y me imagino que Breakdown tampoco. Me imagino que ya el mole había sufrido cierto desgaste. Entonces, bueno, tal vez no sé completamente el culpa de Wheeljack, ¿no? Pero First Aid es una buena figura. Este modo de vehículo me gusta bastante. Así todo rudo y aguantador, pues, o sea, se ve que tal vez sí estarías seguro dentro de una ambulancia de este tipo, ¿no? Ruedan bastante bien. Realmente no hay nada que les doble para rodar. Estas piezas, que obviamente van a ser sus pies, no llegan hasta abajo. Entonces, no le impiden para nada, ¿no? Y pues trae esta hacha. Que si ustedes gustan puede doblar como un cañón. De algún tipo, si quieren, así. Pueden ponerla de este lado o de este de acá, como ustedes gusten. Bueno, aparte de eso, trae también su pieza de combinador, perdón. Que es esta colección de detalles y cuatro cañones. O sea, está como muy ocupado, pues, la cantidad de detalles que hay aquí. Y sí, pues, eso también lo pueden conectar a su modo de vehículo. Pues, acá de lado, ¿no? De este lado. Pueden conectar ahí. Y ya lleva esto. Así, ¿no? Pueden hacerlo si quieren. Yo, la verdad, para modo de vehículo, esta pieza la dejo de lado. Y creo que... Sí, aquí tiene esta... Es que no me acuerdo si era para eso. Creo que no. Pero bueno, tiene aquí esta pestaña que obviamente es para conectar algo, pero ya veo que ese algo no es su hacha. Entonces, la verdad, no recuerdo que había que conectar aquí. Obviamente, pues, para el modo de combinador. Otras partes van aquí conectadas, pero al parecer no... Bueno, ninguno de los accesorios que vienen con él se le pueden conectar ahí. Pues, ya vamos a pasar a convertirlo. Nuevamente, igual que las figuras anteriores, puede ser una pierna o un brazo para cualquier combinador. En este caso, él nominalmente, pues, era parte del equipo de los Rescue Bots. Sí, no, no Rescue Bots, de los Protectobots, perdón. Es que aquí dice Rescue y se me fue la onda. Era un Protectobot y formaba a Defensor junto con los demás. Antes de eso, quiero compararlo con su versión antigua, dilapidada y pirata de G1. Voy a ver lo chistosito que estaba este, lo chiquito y así. Y ya. Entonces, vamos a hacerlo una... Vamos a hacerlo una pierna. Para eso hay que... Esta parte de enfrente, hay que zafarla. Y eso es súper difícil de hacer, porque la conexión ahí está súper apretada. Ahí está su cabecita, por cierto. Todos ustedes saben que... Con bastante fuerza, pero con cuidado también. O sea, háganlo de forma que soporten también esta parte, para no llegarla a jalar por accidente y romperla, o zafarla, o algo así. Y ahí está. Como ven, está tan apretado, esta conexión, que ahí se está llevando... No la pintura, porque este... ¿O sí? Bueno, sí. Este plástico pintado de rojo, como ven ahí adentro, está prendiendo la pintura y se la está llevando aquí de lo apretada... De lo apretada que está esa conexión. Por lo menos en mi copia de esa figura. Entonces, quitan eso de ahí. Lo hacen para atrás. Hay que... separar sus piernas del resto para poder acceder. Eso es lo que no me gusta de esta figura, que hay que transformarla de más. Pero bueno, ponemos eso ahí. Ahí se ve su carita. Obviamente la pueden girar, si gustan, para que eso no suceda. Ahí está. Bueno, ya liberaron el puerto de combinador. Pueden volver a armar todo. Ahí nomás. Ahí estás. esta se vuelve a doblar hacia adelante y ahí estos pequeños detalles moldeados van a atorar aquí en esta parte de cada lado. Entonces la vuelven a colapsar. Y ahí se atora. Y ahí está. Acá leemos su pieza de combinador. Le hacemos un pie. Boom. Eso es todo. Ahí está First Aid como una pierna. Pues está bastante bien. No se ve muy mal. Se ve una pierna sólida al no tener tanto detalle moldeado por fuera pues lo hace ver como bastante coherente pues. O sea, sí se ve como un como algo que aguante y es algo que aguanta, ¿no? Su hoja normalmente la pueden guardar en cualquiera de estos puertos. como gusten, como prefieran. Y ahí está. First Aid como una pierna. Ya lo vamos a transformar en un brazo. Para eso pues nuevamente hay que separar esta pieza de ahí nuevamente para que no nos vaya a estampar con lo demás. Zafamos aquí estos paneles de los costados que van a ser sus brazos. Y las piernas hay que abrirlas y descolapsarlas. Ahí tiene estas pestañas que van a entrar en estas ranuras de acá. y eso va a asegurar sus piernas en su lugar. Y ya después acá arriba con los brazos hay que subir los hombros así. ahí. Ahí está. Y después estos brazos afarlos de aquí de este panel tiene esa pestaña que entra en esta ranura de acá. Entonces los afamos de ahí y después los volteamos y en esa misma ranura va a entrar ahora esta pestañita de aquí. los acomodamos de forma que queden ahí asegurados así. o también o sea esa es una opción acá de este lado tiene otra ranura y también pueden atorarlo ahí lo cual pues se ve mejor simplemente porque no se ve ahí el brazo por fuera pero es una opción únicamente o sea marginalmente mejor pues que la otra y esto pues pueden pues ahí intentar acomodarlo como mejor les parezca y estas piezas las volvemos a atorar donde estaban tiene el ahí como ven tiene esas pequeñas como ranuras o cavidades que es donde atoran pues estas pestañitas estas como triangulares que están aquí así es como se atora eso ahí si estos no quedan súper bien asegurados de ninguna forma pero eso es lo que hay entonces este puerto de combinador hay que hacerlo hacia abajo yo les recomendaría voltear la cabeza otra vez para que no se vea ahí tan obvia y pues volteen el brazo ahora esta pieza la convertimos en una mano dale ahí andale dedos háganme caso dedos ahí está pegamos esto lugar también aseguramos de que esté todo bien conectado ok y ahí está como un brazo igual que con todos pueden orientar esta pieza como quieran pueden tenerla de ese lado aunque eso pues nada más le deja una sola un solo punto de articulación pueden ponerlo así que también tiene bastante buen detalle pues o sea no se ve incompleto y así tienen ya doble punto de articulación en el codo que es como yo lo hago porque Ferestate yo regularmente lo ocupo como un brazo le pueden dar su watcher ahí es muy pequeña y se ve medio ridículo con este tamaño bracísimo pero lo pueden hacer si gusten y así ah para transformarlo en robot pues realmente estamos ya bastante cerca lo que hay que hacer es nada más enderezar su cadera separar sus piernas que ya están transformadas los brazos también nada más zafarlos de acá darle la vuelta al antebrazo esta pieza de acá enderezarla no recuerdo de hecho que haya que hacer nada más con esto porque ya no colapsa más básicamente así se queda y volteamos su cabeza ahí está Ferestate en modo de robot y pues sí también me agrada bastante esta figura la verdad creo que Hound y First Aid son mis dos favoritos seguido muy de cerca por Rook y bueno Will Jack existe le podemos dar también ahí su hacha a este compa para que lo sostenga para que pueda rescatar gente que está encerrada atrás de puertas o cosas así ya como ven las aplicaciones de pintura no son muy numerosas pero las que están están muy bien hechas estos paneles aquí los pueden si gustan subir es el problema que tengo con esta figura que la articulación está bastante limitada por estas como paneles y cosas así que tiene ahí porque bueno su cabeza como ya vimos está en un ball joint y digo que la mayoría de estas puede girar 360 grados ver algo hacia arriba contra que ahí tiene un hueco completo para el ball joint no puede mirar hacia arriba tanto como parecería puede pero es muy poco hacia abajo prácticamente nada los brazos están en ball joints pueden hacer giro de 360 grados no se pueden mover casi hacia arriba porque estos paneles se estorban y los odio por eso tiene ahí una rotación en el bícep justo arriba del codo pero estos paneles igual le estorban un poco para aprovechar al 100 el codo está en una articulación dentada entonces tiene 180 grados digamos de de giro aunque no en la dirección que uno esperaría nada en las manos la bueno obviamente rotación de cintura otra cosa que no me gusta es que con este puerto y dado que la parte de atrás bueno por dentro es hueco entonces se ve un hueco por ahí pero bueno caderas están en ball joints puede hacer puede abrir hasta ahí porque esta parte del molde la estorba pero pues tiene decente y rango puede patear bastante hacia adelante patear bastante hacia atrás y nada en los pies porque están ya moldeados en posición pues ahí está entonces básicamente el problema que tengo con esta figura es su articulación es limitada no es mala como la de wheeljack por ejemplo porque wheeljack tiene bastante articulación pero todas sus articulaciones están súper flojas la única parte floja de su articulación son las caderas como en la mayoría de estas figuras pero si estos paneles y las formas del molde y demás lo limitan mucho obviamente esos paneles y demás son los que hacen que tenga un modo de vehículo tan interesante pero pues ya a la hora de intentar moverlo como robot pues le estorban su pieza de combinador podemos nuevamente convertirla en un arma entonces le podemos dar para que ande por ahí o tal vez dispara agua y tal parece todo eso como no sé pero podría no sé qué qué onda no para compararlo de tamaño aquí está nuevamente con rook cabeza a cabeza rook es un poco más alto pero en general pues first aid es más alto por esta pieza de acá con una figura deluxe actual aquí está con side swipe obviamente más grande pero ya todos sabemos por qué y con un voyager actual está con optimus prime y los hacemos para atrás un poquito para que se puedan apreciar bien ahí los tenemos ¿no? y finalmente pero tal vez más importantemente su versión antigua de la pirata y pirata de G1 vamos a acercarlos más tal vez no tanto idénticos idénticos y pues sí como decía me gusta bastante esta figura tiene sus limitaciones en corta articulación y demás son áreas de oportunidad pero ahí en fuera pues sí me gusta bastante sí se las recomendaría en cuanto a articulaciones jugabilidad y demás creo que el rook es una mejor figura pero de este me gustan más sus colores me gusta más su modo de vehículo y pues sí no sé tiene ciertas ventajas subjetivas pero para mí esta es ligeramente mejor figura que rook en principio básicamente eso sería todo nuevamente esta ha sido la figura de la serie Combiner Wars clase deluxe o de lujo first aid y pues sí muchas gracias por ver el video hasta ahorita y nos vemos en la próxima cámara bye chau